Bueno, pues muchas gracias y bienvenidos al webinar con el Instituto Nacional de Cardiología. El día de hoy nos acompañan el doctor Francisco Baranda, el doctor Carlos Guizar y la doctora Amada Álvarez, con los cuales compartiremos puntos de vista acerca de la solución que ellos implementaron dentro del Instituto de Cardiología que se llama Cardioenlace con el socio de negocio que es WunderTech. Y inicialmente me gustaría como escuchar cuál es la misión que traen en todo el tema de digitalización en el instituto, cómo están vislumurando el futuro y cómo están buscando mejorar la atención al paciente. No sé, doctor Francisco, si nos pudiera apoyar con cuál es esa misión que ustedes están viendo en estos puntos de visualización en la parte de digitalización de los temas de contacto con el paciente. Claro, claro que sí, Tatiana. Bueno, miren, debo de empezar diciendo que, bueno, el Instituto Nacional de Cardiología fue el primer instituto mundial que se fundó hace más de 75 años en vías del estudio de enfermedades cardiovasculares. En aquel entonces fue la innovación que fue altamente criticada por todos, sin embargo, se vio que a través del tiempo era una gran solución y que ahora es corta para las necesidades del hospital del país. Entonces, en ese mismo tenoso nosotros tenemos la misión y la visión de hacer innovación tecnológica en la asistencia de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Concretamente este proyecto tiene que ver con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es una pandemia mundial que tiene mucho más mortalidad que el propio COVID, solo que es tan silenciosa que no existen a veces datos para dar la magnitud. Es un problema de salud pública. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que se ha hecho en América Latina, pues nos topamos con cosas muy básicas, como la estadística, como la base de datos, algo que nos permita diseñar las estrategias de salud pública que de forma eficiente detecte, maneje y trate a los pacientes con falla cardíaca. Además, la falla cardíaca es punto de unión de muchas enfermedades concomitantes que particularmente en América Latina nos afectan tres veces más que el mundo. ¿A qué me refiero con ello? A la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión. Entonces, México ha tenido un rezago muy importante en el registro, en el manejo y en la homologación de tratamientos en cuanto a falla cardíaca. ¿Qué aprendimos después del COVID? Que nos debemos de atrever a hacer cosas de innovación en medios. Entonces, nosotros vimos nuestros resultados como hospital de tercer nivel y de referencia de otros lugares. Y la verdad es que, aunque nosotros metamos todo el fuego al azadón en cuanto al armamento terapéutico para el manejo del paciente en falla cardíaca, la mortalidad sigue siendo muy alta. Entonces, analizamos los datos y el punto es que tenemos que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es la educación, no solamente del paciente, sino que tiene que ver con médicos de primer, segundo y tercer nivel. O sea, esto no es una cosa fraccionada, sino que tiene que darse un tratamiento continuo. Ahora, ¿qué pasa con Wondertech y con las armas que hemos utilizado, los dispositivos que estamos planteando para el futuro? Bueno, la detección temprana, el seguimiento, la referencia y contrarreferencia de los pacientes por medios electrónicos va a eficientar mil veces las cosas. Nosotros teníamos hasta hace poco medicina tradicional en cuanto tú citas al paciente, das una consulta, vienen de todas partes de la República, como mucha gente sabe, el Instituto Nacional de Cardiología recibe pacientes que no tienen seguridad social, ni del Issste, ni del IMSS, ni del Pemex. Entonces, vienen de todo México. Y eso es una brecha que se acorta con este tipo de herramientas para poder establecer un acercamiento eficaz y pronto a esos pacientes. Pero no solamente eso, sino que lo más importante es que nos da la megadata que nos va a permitir establecer un diagnóstico situacional en todo México para establecer cuál es la incidencia, cuál es la mortalidad, cuál es el beneficio terapéutico, cuál es simplemente la esperanza de vida de los pacientes y cómo podemos incidir en ella para disminuir la mortalidad y las complicaciones posteriores. Como ya he dicho, es un problema real de salud con un impacto en la mortalidad y en la economía brutal. Sin embargo, no la tenemos medida. Entonces, este tipo de herramientas nos permite acercar al paciente a la consulta, eficientar el tratamiento, pero nos permite tener la base de datos que nos permite en un futuro hacer política pública de forma eficiente. Gracias, doctor. Y creo que me habló de, la verdad, de muchísimos temas súper importantes, y creo que ahí habla un poco de estos beneficios que este proyecto trae y hablaba de cómo el acercamiento al paciente, cómo este contacto y la generación de metadata que se puede generar para poder tomar decisiones puntuales para las decisiones de los padecimientos de los pacientes. Y aquí, no sé si la doctora o el doctor Carlos Guisar me puedan apoyar diciéndome cuáles son ustedes en específico, cuáles son los beneficios que han visto con este proyecto de cardioenlace, en específico con la atención del paciente. Entiendo que el acercamiento puede ser uno de ellos, este contacto que visualizándose con el tema de la pandemia ayudó muchísimo esta continuidad del contacto con el paciente, pero adicional, ¿qué beneficios muy puntuales han encontrado para el día a día con la práctica de ustedes como médicos con ellos? Sí, gracias Tatiana por la pregunta y por la invitación a este foro y hablar acerca de esta herramienta. El proyecto nació incluso antes de pandemia y el objetivo principal es la monitorización del paciente a distancia. La insuficiencia cardíaca es un padecimiento donde es preciso hacer ajuste de tratamiento de acuerdo al comportamiento clínico de los pacientes en casa. Y esto, desde luego, se traduce, digamos, en la medición de algunas variables que el paciente ya lo hacía antes, pero sin embargo, los registraba en un papel. Y cuando venía a consulta, nosotros revisábamos esos gráficos, de sus mediciones diarias de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el peso, la cantidad de ejercicio que hace y la cantidad de líquidos que toma. Y una idea fue migrar esta información que se perdía y que es valiosísima a una herramienta digital. De esta forma, no tenemos que esperar hasta el mes que el paciente viene, sino que podemos hacer esta monitorización desde una computadora, porque el paciente ya lo registra en su teléfono celular, en su aplicación. Entonces, desde luego que es una forma también de hacer telemedicina. Y esto eventualmente iba a llegar, insisto, fue un proyecto que inició antes de pandemia, pero pandemia aceleró muchísimo el proceso y nos otorgó beneficios enormes porque dejamos de ver consulta también. Entonces, claro que esto ha tenido muchos beneficios en relación al monitoreo a distancia de los pacientes. Gracias, doctora Amada. Y doctor Carlos Guizar, ¿cuáles fueron los retos de poder implementar este tipo de servicios o soluciones con el paciente? Quizás, obviamente ahorita, a lo mejor ya con esta curva de aprendizaje que han tenido durante todo este tiempo, puede haber sido ya un poco menor que lo que cuando inició, pero a lo mejor desde antes de implementarlo, ¿cuáles han sido los retos tanto internos y externos con el paciente que han tenido ustedes como médicos? Y también, a lo mejor, el doctor Francisco pudiera complementar también con toda su visión de cómo lo han hecho, ¿no? Porque sé que no ha sido fácil. Sí, muchísimas gracias nuevamente. Igual que la doctora Amada y el doctor Francisco Aranda, dar las gracias por la invitación a este foro. Estamos muy contentos de estar aquí. Y creo que el reto empezó desde que nosotros, como decía Amada, empezamos a, pensamos en migrar la colección de datos en papel hacia una tecnología digital. Lo primero era saber qué herramienta utilizar, el celular, la computadora, o por medio de qué herramienta, y vamos a poder monitorizar a distancia a estos pacientes. Y después fue a hacer como una especie, ¿sabes? Es como de encuesta, en cada consulta nosotros le preguntábamos a un paciente qué tipo de teléfono utilizaba. No importaba la gana, al menos un teléfono que pudiera descargar aplicaciones para saber qué porcentaje de nuestros pacientes tenían acceso a esta tecnología y saber si ibas realmente a ser una herramienta funcional para la mayor parte de nuestros pacientes. Nos llevamos gratamente a la sorpresa de que al menos el 70% de nuestros pacientes tenían acceso a un teléfono que pudiera descargar una aplicación, no importaba la gama, o su familiar, porque aquí muchas veces está involucrado el paciente y su familiar en el cuidado apoyando al paciente. Entonces, o era el paciente o era el cuidador el que podía tener la herramienta justo para poder detectar. Y de ahí, la verdad es que fuimos muy de la mano con WunderTech porque evidentemente teníamos que adaptar la tecnología a una tecnología que pudiera ser entendible para el paciente, porque es muy fácil nada más decirle, tómate la presión y anótalo en papel, decirle, ahora agarra el teléfono, abre la aplicación o descargala, regístrate y ahora lo vas a estar metiendo en modo digital, porque muchos de nuestros pacientes tienen, también tenemos que pensar que muchos de nuestros pacientes tienen un nivel sociocultural relativamente bajo y no sabíamos hasta qué punto podían entendernos esta tecnología. Afortunadamente, te voy a repetir, en esta encuesta que hicimos, pudimos ver que la mayoría de los pacientes tenían acceso y que sabían manejar el teléfono. Entonces, fue así como planteamos con WunderTech la herramienta y la verdad es que WunderTech nos ayudó muchísimo porque hizo una herramienta súper amigable para los pacientes, entendió perfecto el contexto social del paciente, su nivel sociocultural y hace una herramienta bastante práctica que al menos hasta ahorita no hemos tenido alguna situación de queja o de decir, sabes que se me hizo muy difícil el poder aplicarla o descargarla o utilizarla. Entonces, creo que fue el principal reto saber cuántos de los pacientes podían tener acceso a esa tecnología y después, la verdad es que WunderTech nos facilitó mucho el camino al hacerlo realmente práctico. Gracias, doctor. Y no sé si quiera complementar algo al doctor Francisco, acerca a lo mejor de esos retos, pero ya internos como institución, no sé si tuvieron algún reto o la verdad ha sido como un camino fácil. Digo, sobre todo para que los demás escuchen el gran esfuerzo que ustedes han hecho como institución y lo que han logrado, ¿no? Porque no es fácil encontrar que este tipo de soluciones de telemedicina, como decía la doctora Amada, encuentres en otras instituciones. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, es que es algo curioso porque nosotros, bueno, por muchas circunstancias estamos muy acostumbrados a manejar dispositivos electrónicos, aplicaciones. Mis compañeros están ávidos de que salga la última versión del iPhone y qué sé yo. Pero el gran tema es romper un poquito el paradigma de la medicina tradicional a lo que va a ser la medicina del futuro. Y entonces nos damos cuenta que la telemedicina no es una videollamada solamente. Y las grandes posibilidades de los dispositivos electrónicos de auxiliar a la medicina, no solamente eficientando la asistencia del paciente, sino estableciendo base de datos que nos permitan hacer la medicina del futuro. O sea, ¿con qué datos el responsable de salud del país va a tomar decisiones para establecer políticas públicas? Pues no lo tiene. Y estos grandes proyectos se convierten de un gran impacto social cuando esa megadata se convierte y te dice, a ver, al norte del país es esta realidad y requiere de tal apoyo. Al sur de la ciudad es esta. Afortunadamente, el Instituto Nacional de Cardiología tiene una influencia nacional. De tal forma que nosotros en un futuro, ya lo estamos teniendo, pero en un futuro podremos vertir estos datos que son estadísticos, que nos hablan de la epidemiología de la enfermedad, pero para que los diseñadores de la salud pública puedan hacerlo de forma deficiente. O sea, no va a ser un ensayo ni una práctica, ya es una realidad. El hecho de que, y además quiero enfocar un poquito más la asistencia del paciente. Como bien ha dicho Carlos, lo que hacemos tradicionalmente es decirle al paciente, utilice una bitácora, tráemla, cualquier cosa me lo vas por teléfono y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando utilizamos la aplicación y se vierten esos datos a la base de, a la base general de datos, se establecen rangos de máximo y mínimo y datos de alarma, nos podemos adelantar a la descompensación del paciente y eso es algo muy importante, porque si tú tienes un paciente que de repente tiene una retención de tres litros, sube a tres kilos en, en una semana, algo está mal, te brinca la alarma, tú lo identificas, le hablas por teléfono, identificas el problema y lo corriges. Entonces, pero todo esto se vino a, 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 el gran paradigma que tuvimos que romper fue la división que hacíamos de manera natural entre lo público y lo privado. La otra cosa es saberlo cómo, es cómo hacerlo, porque hay muchas cosas que se tienen que cuidar, desde protección de datos, desde confidencialidad, desde seguridad, desde accesibilidad, y todo esto lo hemos podido ir venciendo poco a poco con ayuda de Wanderter, con ayuda de ustedes, o sea, esto es posible, esto ya es una realidad. La duda que tenemos conspiracionista de que en la nube nos van a violar todos los datos y que al ratito van a estar en la plaza del centro y qué sé yo, esto no es así. Tenemos la misma seguridad que lo tiene un banco y claro que pueden pasar muchas cosas, pero el, el, hay que atreverse a dar la, el, el siguiente paso. De otra manera, el futuro nunca nos va a alcanzar y en el instituto ya, esto es un programa que se ha servido como un programa piloto, con grandes resultados y que ahorita estamos tratando de emigrar a las otras áreas de consulta y de hospitalización en el seguimiento de los pacientes. Repito, el instituto es el primer hospital de cardiología en el mundo, fundado hace 75 años. Ahora, la renovación consiste en esa, en ese cambio a la era digital de una forma ordenada y de una forma segura con gente que nos asesora de forma profesional. Muchas gracias doctor. O sea, me quedo con muchas dudas y preguntas que a lo mejor no las voy a resolver hoy y a lo mejor después los buscaré para platicar, pero doctora Amada, con lo que comentó el doctor Francisco acerca de el futuro y los beneficios de los metadatos, ¿cuáles son los beneficios que ustedes ven como institución tanto para los pacientes como para los, para lo que ustedes puedan comentarle a las demás instituciones? ¿Qué beneficios que ustedes están logrando con estos metadatos dentro de su misma institución? ¿Qué están vislumbrando? ¿Qué están viendo? ¿Y qué piensan que van a lograr con más tiempo con lo que ustedes están desarrollando a través de esta solución? O sea, ¿qué beneficios adicionales ven para esta plataforma con los pacientes? Sí, bueno, no solamente es los datos que genera el paciente. De cada paciente en la clínica de insuficiencia cardíaca tenemos una base de datos donde originalmente estaba en un Excel y WunderTech ha hecho posible que esto se convierta en un portal donde llegan los datos del paciente e incorporamos la base de datos nuestra donde van variables como el diagnóstico, estudios como el electrocardiograma, el ecocardiograma, etcétera. Y entonces esto ya se convierte en una base de datos que además se actualiza en tiempo real diariamente con los datos que aporta el paciente desde su casa. Entonces esto desde luego que es un proyecto original, no existe una herramienta digital similar, te lo puedo decir, en otro país o en otro contexto en insuficiencia cardíaca y esto desde luego que adquiere un valor enorme. En términos de investigación, por supuesto, esta base de datos nos va a permitir hacer no solamente cortes en el tiempo para evaluarnos a nosotros mismos, evaluar las mejoras en el tratamiento en relación a apego al tratamiento, a mejores resultados en relación a mortalidad y hospitalizaciones de los pacientes, sino también hacer publicaciones. Y CardioEnlace, que es la aplicación, también forma parte de un gran proyecto que tenemos que se llama Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, donde nuestros objetivos están visualizados están visualizados en extender el uso no solamente a los pacientes del Instituto Nacional de Cardiología, sino también a los hospitales que históricamente son referenciadores hacia nosotros como hospital de referencia y entonces que se pueda convertir no solo en una base de datos de nuestros pacientes, sino a nivel de otros hospitales y estamos, desde luego que nuestra visión es muy ambiciosa y, por supuesto, que queremos llegar a los 32 estados del país. Y justo, yo creo que esa parte de cómo hacer que no conocía lo del Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, es lo que dice doctora. Sí. Este plan que traen, doctor Guizar, ¿ustedes están buscando replicarlo a nivel nacional con este tipo de proyectos o qué es lo que están buscando y qué es lo que ahorita están desarrollando para lograr este plan? O sea, ¿qué es lo que ven ustedes como siguiente paso después de este gran éxito que están teniendo con CardioEnlace? Sí, nosotros creemos, desde que empezamos el proyecto, que cuando empezamos a analizar la situación de la insuficiencia cardíaca, tanto a nivel local como a nivel nacional, lo que veíamos que hacía falta desde educación al paciente, que hubiera con el doctor Baranda, educación médica para aprender a diagnosticar y tratar de manera adecuada desde los primeros niveles de atención, ¿no? Esta patología y que no el paciente, pero un paciente que no se detectara a tiempo y que llegara en etapas muy avanzadas como sucede actualmente, que fue algo que nos dimos cuenta. A nosotros nos llegaban los pacientes muy avanzados y con poco margen de tratamiento, cuando en realidad con un muy buen programa, el paciente se pudo haber detectado mucho antes y se pudo haber dado un mejor tratamiento desde antes. Entonces, eso no existe a nivel nacional, salvo en contadas clínicas muy específicas del IMSS, del Issste, pero es que son relativamente insuficientes para toda la cantidad de pacientes. Entonces, el plan nacional incluye procesos de educación al paciente, a los médicos para dar una mejor atención al paciente y con este tipo de herramientas que nos pretenden acercar y monitorizar a todos los pacientes que, como comentó Amada, pretendemos generalizarlas a todo el país y con esto tener datos de cómo se comporta la insuficiencia cardíaca en un país como México. Y cuando tú te vas a las estadísticas de insuficiencia cardíaca a nivel internacional, Europa tiene perfectamente sus estadísticas de prevalencia, de cómo se comporta la enfermedad, Asia las tiene, Estados Unidos las tiene, y desafortunadamente Latinoamérica no tiene, ningún país de Latinoamérica, no México, Centroamérica, Sudamérica, ningún país tiene, y esta herramienta creemos que sí nos va a ayudar a tener todos esos datos, porque como bien dijo Amada, no nada más es la información del paciente y saber cómo se comporta la presión arterial del paciente con insuficiencia cardíaca a nivel global, o sea, de todos los pacientes, cómo se comporta su ingesta de líquidos, qué tanto tiempo de ejercicio hace en general el paciente con insuficiencia cardíaca en México, ¿no? Si no lo complementamos además con sus aspectos demográficos, la edad promedio, cuánto, qué porcentaje de todos los pacientes son diabéticos, qué porcentaje son hipertensos, etcétera. Entonces, esto sí ayuda a generar un registro de insuficiencia cardíaca real a nivel nacional para poder, como también comentó el doctor Berlanda, a partir de todos estos datos y de saber cómo se comporta esta enfermedad a nivel de México, poder crear las políticas públicas necesarias para poder atender de mejor manera a estos pacientes. Entonces, es básicamente el objetivo principal del plan nacional. Es un, yo creo que es un gran proyecto y justo, a lo mejor, para terminar con cada uno de ustedes con algún punto específico, me gustaría, doctor Gizar, si nos puede decir justo esto, ¿no? De cómo ver, sabemos que no hay esas políticas públicas todavía muy definidas para poder ayudar a cada uno de estos institutos, pero ¿cuál sería lo que ustedes le recomendarían? Y a lo mejor cada uno, si me pudiera dar su punto de vista, y si quiere, doctor Gizar, empezar por usted, ¿cómo ve usted darle este punto de vista a los siguientes institutos, hospitales, de cómo empezar a buscar estos proyectos que, como dijo el doctor Francisco, es vienen ya, está el futuro junto a nosotros, y si no estamos en todo el tema de digitalización, a veces se van a quedar atrás. ¿Cómo dar este paso? Sé que a veces no es fácil, pero ¿cómo ustedes se atrevieron a hacerlo, lograrlo, y que hoy están generando estos beneficios? O sea, ¿cuál serían ustedes sus recomendaciones y su punto de vista que pudieran darle para que podamos ser un país que, como lo acaba de decir, doctor, somos, estamos muy retrasados en todo lo que es a nivel internacional también? Sé que tenemos muchos proyectos, algunos muy puntuales, pero ¿qué podemos hacer para que cambien esta visión? Y seguramente mucha gente que está escuchando este webinar va a decir, ¿cómo le hago para dar este paso? Porque a veces no es fácil. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, sí tomar la decisión de hacerlo, ¿no? O sea, porque bien nosotros nos pudimos haber quedado con el seguimiento en papel del paciente, ¿no? Y que era una técnica que ya la teníamos dominada y que, digamos, era como tenemos una zona de confort en ese tipo de seguimiento. Pues yo creo que el pensarlo y tomar la decisión de arriesgarse es lo primero que hay que hacer. Obviamente siempre analizando a qué tipo de población lo vas a dirigir, qué tipo de tecnología es la que más le acomoda a tu población o a tus pacientes en específico, qué es lo que quieres monitorizar y definitivamente cuando te haces acompañar de empresas como WunderTech que te entienden perfectamente el proyecto y te lo aterrizan, ¿no? Porque nosotros cuando Amada y yo platicamos con Daniel y el equipo de WunderTech para darle la idea, él perfectamente nos terminó de aterrizar y cuando nos presentó la maqueta, pues prácticamente nosotros lo que teníamos en la mente pero no sabíamos cómo aterrizarlo, lo vimos plasmado, ¿sabes? Entonces es importantísimo que hay empresas como WunderTech que te sepan aterrizar los proyectos para que de la mano, pues te puedan ir llamando a perder ese miedo, ¿no? Y esa incertidumbre que puedes tener de si esta herramienta, pues este tipo de herramientas pueden funcionar o no, pero actualmente nosotros vemos que sí que son de gran utilidad. Gracias doctor. Doctor Amada, ¿tiene algún punto de vista que le pueda dar a la gente? Sí, sí, sí. Creo que, bueno, particularmente nuestro grupo estamos muy comprometidos con nuestros pacientes, preocupados también por una mejor atención y por mejorar todos los procesos que están involucrados en la asistencia de los pacientes. Creo que en ese sentido tendríamos que cada grupo médico en diferentes hospitales o institutos, pues eso, buscar herramientas que mejoren y optimicen la evaluación, el seguimiento o el tratamiento de los pacientes o incluso la prevención de las enfermedades. Entonces en ese sentido creo que debemos tener una mente abierta e incorporar nuevas tecnologías o desarrollar herramientas digitales que puedan ayudarnos a mejorar la salud de nuestros pacientes. Creo que ese sería el mensaje. Muchas gracias doctor Amado. Doctor Francisco. Bueno, yo creo que esto viene desde una definición personal. La verdad es que la tecnología está aquí y si esto es como un tren de la evolución, te subes o te quedas y te quedas en el pasado. Entonces yo creo que es obligado y dependiendo de la medicina que quieras hacer, establecer ya una relación directa con los medios electrónicos. Quiero decir que este es un proyecto que ha sido altamente satisfactorio para nosotros porque se ha presentado en congresos, en plataformas internacionales, en Asia Pacífico, en Europa, en Estados Unidos. Y si bien cada uno de ellos tienen estrategias, no han tenido una estrategia tan global y tal vez ha sido producto de una necesidad. Y la necesidad que teníamos nosotros era mucha y con un débito enorme por décadas probablemente. Pero el atreverse a hacer las cosas. Créanos que ya existen las herramientas con el nivel de facilidad. Gente que no somos versados en la cuestión de medios o electrónicos, podemos tener acceso a ellos. Entonces, como dice, como acaban de decir, primero hay que decidirse, pero ya es algo obligado. Ya estamos en una era tecnológica o nos subimos al tren y nos quedamos en el pasado. Y si vemos por el bien de nuestros pacientes, yo creo que actualmente ya existen dispositivos, compañías, lugares de almacenamiento muy seguros, como para dar el viraje a la medicina del futuro. Esto, lo que al principio fue para nosotros un programa piloto, se está convirtiendo en un hilo conductor hacia todas las áreas de la medicina en el instituto, que es mucho. Si ustedes supieran la gran cantidad de pacientes que tiene el instituto a lo largo de toda la república, bueno, entenderían el gran impacto social que esto va a tener. Se abarata la medicina, se eficientiza y además se dan la megadata que nos permiten cambiar muchos paradigmas en la medicina actual. Aquella cosa que no se diagnostica no se puede tratar o que no se piensa no se diagnostica. Entonces, creo que con estos datos, si bien es cierto, es importante para la investigación, si bien es cierto, es para la eficiencia, es para establecer lo necesario para hacer una medicina al futuro. Vuelvo y una y otra vez porque las herramientas ya existen. Muchas gracias, doctor Francisco. Y bueno, les agradezco a los tres este tiempo, de verdad, gracias por darnos la oportunidad de escucharlos a cada uno de ustedes. Nosotros como Amazon Web Services, apoyando a BunderTech en este proyecto, ha sido de gran, o sea, gran apoyo durante todo este proyecto dentro de este proceso que están generando. Entonces, muchas gracias por todo lo que han hecho. Gracias por estar y confiar en la marca. Entonces, les agradezco el tiempo y espero verlos pronto. Espero poder visitarlos y conocerlos de forma presencial. Y muchas gracias por el día de hoy y gracias por el tiempo, una vez más. Gracias. Un saludo. Muchas gracias.